Hola, ¿cómo están? Buen día, saludos cariñosos, viernes cinco, ¿no? Cinco ya, mire usted de abril y estamos listos, ¿no? Los equipos ecuatorianos han cumplido ya la semana de copas, tanto libertadores como sudamericanes y el resultado ha sido paupérrimo. Delfín le ha ganado un equipo, otro más de segunda categoría. Yo le aseguro que Guayaquil City lo pone en apuros a ese equipo que vi anoche que jugó con Delfín. Y quién más puede ser, por ejemplo, que esté por ahí en Azogues, por ejemplo, el Gualaseo lo coge al que jugó con Barcelona y por ahí disputan, definen en pénal. Es que ese ha sido el nivel, pero el problema es que no se ha ganado, no se ha ganado, se ha ganado solo Delfín, bien por ellos que no tienen la culpa que el rival sea tan malo. El rival de Independiente ayer fue flojo también. El de Independiente también flojo. El segundo tiempo Independiente fue malísimo, pero... Claro, es que ¿sabe qué está sucediendo este fenómeno? Que se dejan estar, pierden las marcas, Liga de Quito es lo mismo. Los dejan vivos. Los dejan vivos, no terminan. Jugadas propicias para cerrar un partido, es Copa Libertadores, no es que tengo chance después. Estos puntos valen. Y ahí está. Bien. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Bien. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días a los compañeros, a la gente que está con nosotros ya. Después de haber visto la primera jornada de Copas Internacionales para los equipos de la Liga Pro, el resumen no es muy positivo que se diga. Apenas uno pudo ganar y a un rival realmente de bajo nivel como el Tomayapo en Tarija era lo que debía ser. Igual había una preocupación porque Delfín venía muy mal también. El campeonato de Delfín no es que... ¿Es que no jugó tan bien Delfín? No, ninguno de los dos creo que ya jugó bien. No, no, no. Después el partido se da con victoria, pero... O sea, si usted me pregunta a mí, ¿Delfín jugó un gran partido? No. Yo le diría que fue un partido malo. Malo. Es más, hasta me quedé dormido 15 minutos. Yo 20. Por lo tarde que fue. Sí, sí, sí. 20 me quedé. Fue malo. Ya me enteré del resultado en los últimos dos. Y después lo que me llama la atención otra vez de Católica es que no logra aprovechar ciertas cosas que se le presentan en el camino. Católica que venía muy bien, con un envío anímico importante, desarrollando buen fútbol también. O sea, se juntaban las dos cosas, la intangible y la tangible. Juega bien, tiene un alto nivel individual, con confianza a algunos jugadores y se le presenta un cruceiro que por ahí tenía la atención puesta en otro lado y no le puede ganar. No lo pierden. Ok. Pero no le puede ganar. No puede dar ese saltito para decir, sí, aquí estoy yo para ser un representante también importante. Pudo hacerlo. Católica tiene fútbol para hacerlo. Pero me da una sensación como que en esos momentos en donde las papas queman... No lo pudo ahogar. Como que le falta algo para hacerse protagonista. Mire que el segundo tiempo de Católica es diverso al primero. Y yo pensaba este equipo brasilero se ahogó. Porque perdió el ritmo que había impuesto en el primer tiempo y Católica no lo aprovechó. Que lamentablemente hizo las cosas como para ganar, pero no culminó las jugadas. Ahora, la disculpa es que ha jugado con equipos que son pretendientes a ganar copas, pero lo de Barcelona y lo del fin, Dios mío. Porque Barcelona tiene un problema ahora, Andrés. Buen día. Es que el equipo mostró talleres. No es solo que ganó. Mostró que es un equipo muy difícil, que es el que viene el próximo miércoles. Así es. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Saludos para todos. Ganó talleres a Sao Paulo, dos a uno. O sea, ya sumó de a tres. El que en teoría uno dice va a ser el rival de Barcelona por ese segundo lugar. Pero ojo que Sao Paulo ya perdió. Talleres es un equipo difícil. Ayer estábamos en la transmisión del partido de... Independiente. Independiente. Tantos partidos, la verdad que no se le pierde. Independiente del Valle. Y viendo de reos el de Católica contra Cruzeiro, que veíamos en el primer tiempo tiros en el palo. Llegaba Católica, no lo pudo definir. Y bueno, más tarde en la noche ya el triunfo de Delfín, que fue el único equipo ecuatoriano que ganó en la semana. O sea, sacó la cara. Ahora, aquí dos cosas. Una, dos puntos que quiero tocar. Uno, que es este fenómeno, que ayer lo conversaba aquí saliendo, estábamos con Salberto Molestín, algunos compañeros. ¿Qué le pasa a los equipos ecuatorianos en los segundos tiempos? Porque lo estamos viendo también y lo conversamos mucho, incluso en la Liga Pro, los equipos importantes, sobre todo, los más grandes. Emelec, buen primer tiempo, aceptable, segundo se cae generalmente. Independiente, en el Capo, el buen primer tiempo, en el segundo se cae. Barcelona, buen primer tiempo y en el segundo se cae. El Liga de Quito, se cayó en el segundo tiempo. Ayer Independiente, buen primer tiempo. O sea, mereció... Hoy estuvo dos chances clarísimas para meter el 2 a 0. Segundo tiempo, se cayó. ¿Qué pasa? No sé si es una coincidencia, hay una explicación. Para esto, los técnicos, que ayer hablamos del grupo también de WhatsApp con... de tiempo extra, con Arguello. Él decía, los técnicos meten mano y destruyen al equipo para la segunda parte. Bueno, me parece un dato analizar por qué los equipos ecuatorianos se están cayendo en el segundo tiempo. Y luego, el segundo punto es que, mire aquí cómo diferenciamos la forma del resultado. Porque los resultados fueron buenos. Si se pone a pensar, solo resultado, empatar de visitante para equipos como Independiente... A ver, empatar... Lo que pasa es que antes... Oiga, antes yo me acuerdo que para el fútbol ecuatoriano, ir a sacar un empate en Uruguay, ir a sacar un empate en Chile, aquí eran aplaudidos. Ah, pero eran equipos de primera línea, no eso. Puede ser, es verdad, porque antes se jugaba... Ah, ahora juega el séptimo, el sexto, el quinto... Antes se jugaba... No, no, no. Antes el equipo uruguayo era Peñarol, antes el equipo chileno era Colo-Colo, o de Chile. Es verdad, en ese punto se lo doy. Pero como resultado, sumar de visitante no es malo. Ahora, vamos al tema de las formas. Al tema de las formas, es que eso voy. Porque los técnicos siempre nos quieren... Adornar, adornar. Sí, no quiero decir otra palabra, suena feo. Pero, con el tema de, ah, pero empatamos de visitante, ¿cuál es el problema? Pero si sumamos un punto... No hay drama. Pero la forma, o sea... Eso, eso. Barcelona lo tuvo, y ante un equipo pobrísimo, de los peores de esta Copa Libertadores, habiendo visto ya la primera semana. Y... Ayer Independiente también lo tuvo. O sea, es un partido para estar 2 a 0 en el primer tiempo, y lo terminas empatando, y casi lo pierdes, porque le remataron al final y Moisés Ramírez tapó uno, y con uno menos, además, Liverpool de Uruguay. Entonces... Que hubiera sido el colmo. Y pudo haber pasado. Ese es el tema. Sí, sí, buen análisis, la verdad. Pero están los resultados. Quiere Andrés meternos más a fondo a discutir que por qué los técnicos se han puesto de acuerdo como que todos para bajar el nivel. No, es el... Son los equipos, los rendimientos, los equipos. Porque, por ejemplo, tú puedes bajar el nivel si el Independiente aprovecha las oportunidades. O sea, es el primer tiempo, va ganando 2-3-0. Sí, pues... A cambio, baja el nivel. Pero ocurre que no lo aprovechan. Entonces, no es que es algo sistemático, que todos se ponen de acuerdo. Es bajan el nivel porque no tienen rendimiento colectivo que pueda sustentar el partido en el segundo tiempo. Pierden las ideas. Saludos. ¿Cómo les va? Creo que va por ahí porque no es una cuestión de querer o de no poder. Me parece que lo dije el lunes incluso. No hay equipos constituidos todavía en el fútbol ecuatoriano. Y miren que con Andrés pedíamos que jueguen 3 partidos, que jueguen 4 partidos. Ya van como 8. 7, dijo usted. Ya van como 8. Todavía no, ¿no? Y nada de nada. ¿Por qué? El partido Independiente del Valle es otra muestra de lo que fue Barcelona y Liga. Independiente tiene un primer tiempo de control con su 4-3-3. Creo que le ha faltado un poco más de presencia por dentro, pero juega bien y hoy yo se come goles. En el segundo tiempo, ¿qué hace Gandolfi? Dice, no me están atacando por dentro. Yo saco a mi 5, a Patrick Mercado. Y Kendry, tú aduéñate del equipo. Y le dijo a Kendry, ponte enganche. Bueno, Kendry, que lo hemos pedido que juegue enganche, estuvo perdido ayer jugando enganche en el segundo tiempo. Marcaba muy lejos, arrancaba las jugadas muy por la derecha. Entonces, el 5 de Liverpool, que no había participado en el primer tiempo, se hizo un festín, entró a Demonio García, empezó a tocar la pelota, y a Gandolfi también le gusta un poquito meterse para atrás. Entonces, error del entrenador, como lo hizo Diego López, como lo hizo Alcácer. Y en el caso de Célico, hay un tema que no hemos hablado. Católica le ha tocado contra rivales fáciles en el fútbol ecuatoriano, que no lo han atacado. Ayer, Cruzeiro, con sus suplentes, le movió la pelota, lo fue a atacar, y hasta que tuvo físico en el primer tiempo, casi que lo bailó en el primer tiempo. Después se cansó, se metió atrás, y bueno, Católica levantó. Pero sí me parece que ningún equipo ecuatoriano hoy es un equipo. Ninguno es un equipo armado, con sus cambios de memoria, con el funcionamiento, y preocupa porque ya estamos abril. Bueno, bueno, es el análisis así, epidérmico del tema, ¿no? El resto lo estamos analizando permanentemente. Sí, sí, sí. Son recíprocos, en que los que juegan en el campeonato están jugando allá. Lo que pasa es que son rivales diferentes. Contra los rivales malos por ahora, salvo Cruzeiro. Y hay algunos que le han tocado unos rivales mediópolis. Próxima semana, ganas. Claro, eso es. Pero tampoco es que la Copa Libertadores, ni la Copa Sudamericana, tiene grandes exponentes de fútbol. Todavía no los veo. Pero talleres al lado de Cobresal es el Manchester City, en caso. Pato, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo le va? Tu resumen de la presentación de los equipos ecuatorianos en la Copa. Un abrazo, Mario. Igual a nuestros compañeros, a nuestro público. Mire que yo me voy a referir más al partido más importante, que era Independiente allá en Montevideo. Y creo que por segundo partido consecutivo, al menos en lo que detecto en Gandolfi, él por mejorar, la empeora. Yo sé que tenía María Patrimercado, pero la figura lo tenía dominado totalmente. La figura, como estaban, y creo que tenía que cambiar puesto por puesto. Tiene que poner a alguien ahí y no cambiar velocidad por talento. Porque terminó sacando a Sornosa, que estaba jugando bien. De Gustavo se fue, ¿ah? Claro, o sea, y él cambió velocidad. Lo puso a Jarma Medina y a Bolaño. No ganó el partido con ellos, porque no tienen talento. Son rápidos, son veloces. Eso me hace acordar a la famosa frase del Quito Díaz con Preciado. O sea, no le pidan cerebro porque son rápidos. Nada más. Y algunos ni siquiera saben usar su velocidad, que es peor. Creo que Bolaños y Medina me parece que tienen un plano superior en la comparación. Pero no era el camino, porque lo tenía amarrado a Liverpool, lo tenía sujeto a la mediocridad que es. Y él empató con una jugada de su mejor jugador, su tiro libre. Es así. Si no, no empataba. Si no, no empataba. Así se haya equivocado Gandolfi. O sea, él sufre por segundo partido consecutivo porque también Alembelec lo tenía agarrado del pescuezo y lo aflojó. Y no es que digo que Alembelec casi gana, pero dejó de perder, que a la larga fue un buen resultado. Y le pasó de nuevo. Le pasó de nuevo porque, ¿cómo voy a sacar a Sornosa para pelear a la velocidad? O sea, tenía el contraataque, pero no metió gol en el contraataque. Responsabilidad del técnico, 100%. Y lo dejó vivo a un equipo que estaba en el suelo. Sí, señor. Estaba en el suelo realmente. Y yo, si me apena, porque era un triunfo bueno para Independiente. Y, como dijo Andrés, casi hasta lo pierde, que hubiera sido terrible para todo lo que hizo. Y el cambio, para los amigos de Melecita, el cambio de haberlo sacado a Hoyos en el partido del capo por Renzo López, no le sirvió. Acá tampoco le sirvió meter a los rápidos. Es así. Correcto. O sea, el Andamia estaba bien, Silvia María Mercado lo hizo dudar. Carlos Javier, para cerrar este capítulo del nivel, porque hemos analizado a todos los equipos que se han enfrentado, ecuatorianos sobre todo, ¿qué les toca a los mismos equipos la semana que viene? ¿Los ecuatorianos o los rivales? ¿Los ecuatorianos o los ecuatorianos? Barcelona con talleres el miércoles, 9 de la noche, peligroso ir a ese estadio. Cosa, pero por Dios, lo vas a decir. ¿Cómo vas a decir eso? Suerte a mis compañeros Ponce y Cornejo. Cosa, pero este es anti todo, ¿no? Este es su producto, papá, usted vive de esto. Yo sé, me encantaría ir, pero es peligroso. Jueves, 5 de la tarde, Liga Botafogo en Casablanca. Ya, buen partido. Miércoles. Botafogo que viene perdiendo en casa 3 a 1. Es ese. Con Junior. Ah, claro, claro. Sorpresivo. Pero yo 3 a 1 con Junior de Barranquilla. Sí, señor. Partidos por el segundo puesto, Barcelona, Talleres, o por la clasificación. Independiente, San Lorenzo. Buen partido. Miércoles, 5 de la tarde, le sacó puntos San Lorenzo a Palmeiras, así que eso es importante. En Copa Sudamericana. Pero en casa. Sí. Sí. En Copa Sudamericana, La Calera de Chile, que ganó, recibe Universidad Católica, miércoles 7 de la noche, y Delfín le toca el jueves a las 9 también, contra Belgrano. Son partidos... De Córdoba. Sí. Todos contra rivales directos. Contra el rival a vencer. De la Católica me toca a mí, creo. Todos contra el rival a vencer. No hay margen de error. Ese miércoles. Muy bien. De a 3. O chau. Habíamos anunciado, damos la bienvenida a Cristian Carrasco, que está con nosotros. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Buen día. Un placer saludar a usted, a mi compañero. Gerardo estaba al tanto de que usted venía tempranito, que le avisa, le pide permiso, ¿cómo es la cosa? No, es que él es el director de caravana y tengo que indicarle a las programaciones donde me han citado. Entonces le dije, es un honor estar mañana en los comentaristas. La arregló. Y también tenemos que hacer los nuevos reporteros. Entonces, coincide, yo pensaba que era homenaje al programa, el saco y todo lo demás. Homenaje al programa siempre. se tiene que grabar los comentaristas. Los nuevos reporteros. Oiga, Cristian, vamos a aprovechar este tema. La asamblea de mañana, ¿qué trae consigo? De Barcelona, ¿no? La asamblea de socios del Barcelona Sporting Club, hay puntos fundamentales, especialmente el último, que deben decidir los socios, conocer y resolver lo dispuesto mediante sentencia dictada dentro de la acción de protección. Tienen que conocer la situación jurídica de la institución, así como todos los hechos ocurridos en relación a la directiva encabezada por el señor Antonio Álvarez y su inscripción ante el Ministerio del Deporte con la finalidad de que sean los socios del club que resuelvan qué acciones tomar respecto al futuro institucional de Barcelona, incluso reconociendo la autonomía deportiva del mismo. O sea... Pregunto, pregunto. ¿Qué pasa si la asamblea dice adelante, presidente, sigamos con lo mismo? Usted tiene que exigir que el ministro cumpla una sentencia constitucional o la otra. Ya, presidente, esa de cosas vamos a asamblea, votaciones nuevas, convocatoria de elecciones, unas nuevas elecciones. ¿Qué puede suceder? Claro, esas son las alternativas. El día de mañana si deciden respaldar al señor Antonio Álvarez, igual todo eso tiene que ser avalado después por el ministerio, que es el que se encarga de inscribir, que mandar toda la documentación, la asamblea de socios decidió esto y hay que ver si los jurídicos del Ministerio del Deporte están de acuerdo y aceptan aquello. Además, acuérdense que hay una apelación en curso también de la decisión de la jueza. O sea, el tema no está resuelto. Yo creo que si es que deciden ir a elecciones, ahí el ministerio dirá está bien, vayan a elecciones y esa podría terminar la situación. Porque esa es la posibilidad que se contempla de que pueda finalmente llegarse a elecciones. ¿Y qué hace el interventor? No, no es interventor, representante transitorio, provisional. ¿Qué hace el señor? Él debe ser el encargado de dirigir, me imagino, la asamblea el día de mañana, por supuesto. Bueno, bueno, vamos a conocerlo, ¿no? Vamos a conocerlo, el señor Ricardo Muñoz, que es el representante legal que está encargado en el Barcelona Sporting Club. Y hay otros puntos a conocer, por ejemplo, el informe del expresidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Ok. El informe económico también del ex vicepresidente financiero. Me parece que el que estuvo hasta el último fue el señor Salén, porque ya acuérdense que el ingeniero Verduga ya no estaba y quedó el ingeniero Salén. Tendrán que dar eso, el informe de la auditoría, nombrar a la Comisión de Transparencia, nombrar un tribunal electoral también, porque ¿quiénes van a ser los del tribunal electoral? Para. Para de aquí. Para las elecciones. No sé si para eso, debe ser para estas elecciones. Tendrán tiempo después. Pero van a ser ahora, van a nombrar antes. Pero yo no. No, pues. Yo le digo algo. Es algo raro. Porque tienen que adelantar. Es que el punto octavo, escúchame. Para qué sirve si después dicen no, no hay elecciones. Por eso le digo. Escúchame, porque el punto ocho dice designar a los miembros del tribunal electoral de conformidad con el artículo 66 de los estatutos sociales del club. Eso está en el punto ocho. Pero eso es que está diciéndole a los socios qué es lo que quieren. No sé, no sé. ¿Cómo? Pero si le pone ocho. Lo que pasa es que el señor Antonio Álvarez, él nos dijo que ellos van a acatar lo que diga la ley. Si es que... ¿Qué ley? No, la asamblea. Lo que diga la asamblea. No, no, no. Lo que diga la ley. Después. ¿Qué dice la ley? ¿Sobre qué? Porque hay una cantidad de leyes. Todo. Déjenme hablar. ¿Pero qué van a acatar? Déjenme hablar. En la asamblea, si los socios deciden respaldar a la directiva del señor Álvarez, ellos proceden a ir al ministerio a enviar los documentos para que les entreguen... ¿Qué cosa? Para que los puedan inscribir. Pero si ya dicen... Si es que... Por favor. Si es que el ministerio les dice no los vamos a inscribir porque esto no procede legalmente, entonces ellos dicen bueno, acatamos esa norma o ley y vamos a elecciones. Eso es lo que ha dicho el señor Antonio Álvarez. Disculpen una cosa. Nosotros sabemos perfectamente bien cuál es la posición del ministerio. Nuevas elecciones. Es lo que desea, sí. Usted lleva una convalidación por parte de una asamblea, le va a decir sí, está muy bonito todo, pero convoque. Entonces digo yo, si va a resolver que es convalidar todo lo actuado por Álvarez y su posición hasta que se resuelva lo del tribunal, ¿qué debería hacer? Porque hay una apelación que lo ha hecho el propio ministerio. Si apela el ministerio es porque está sueto a que ese tribunal le diga es correcto o no es correcto. ¿Para qué quiere adelantarse en tener elecciones? No es adelantarse. Lo que pasa es que... Claro, por si está nombrando tribunal electoral antes de... Lo que pasa es que en esa misma sentencia... El estatuto dice que hay que nombrar el tribunal electoral para estos cuatro años. En esa misma sentencia... Eso dice el estatuto. No, no, ya lo hicieron. Decía que había que tener una asamblea, acuérdense. En esa misma sentencia había que realizar una asamblea. Entonces tienen que llevar lo resuelto por la asamblea de socios. ¿Ya? Dentro de la asamblea de socios el señor Álvarez y su directiva pueden decir mira, esto resolvió la asamblea de socios. Esto. Pero lo resolvió. Apoyarnos a nosotros o no apoyarnos a nosotros. Listo. Pero esto resolvió. A partir de eso... ¿Y qué pasa si... Resuelva lo que resuelve. Si el tribunal de Alzada que ha apelado el recurso que ha presentado el Ministerio de Deportes sobre la resolución, la sentencia constitucional que hizo la jueza de Yaguachi sale a favor de Álvarez. Y ahí... Es que cuando cuando les dice... Esto es legal, Carlos. Ok. Pero son tiempos legales. Pero también la jueza dice que deben consultar en asamblea cuál es la mejor decisión a tomar. Por eso lo están realizando. Por eso le digo. Cuando le dicen enséñame lo que mostraron... Enséñame lo que resolvió la asamblea. Tiene que ir a hacerlo. Tiene que llevar cuál es la resolución de la asamblea de socios de Barcelona. Y si es que no se decide inscribir por los temas legales que correspondan tiene que convocar a elecciones el representante legal transitorio que es el señor Muñoz. No sé cuánto tardará esa convocatoria. No, eso es otra cosa. Yo lo que digo es que es ilógico tener en el puesto en el número 8 nombramiento del tribunal antes de que se pronuncie la asamblea. ¿Cuál es el número del pronunciamiento de la asamblea? Es el un décimo. Décimo segundo era el nombramiento... No, tuvo décimo. Número 12. Entonces el décimo tercero era nombre C tribunal electoral. Lógico. Lo pasa que estatutariamente siempre que hay una nueva directiva se debe nombrar comisiones y todo y ahí está la de elecciones. Bueno. Entonces por eso lo han incluido... Vamos a lo que le gusta a la gente. ¿Qué le pasa al míster Perlaza? El míster Perlaza no está haciendo... Ha dicho que él está muy bien, que está a la disposición pero que el técnico no lo toma en cuenta. Debe ser algunas situaciones que ha cometido el jugador bajo nivel en entrenamiento no le convence lo que está realizando para que ante la necesidad de laterales no lo lleve. Aquí han venido marcadores uruguayos ¿no? Y han lucido porque... Tony Gómez. Tony Gómez. Antes Romanelli en Emelec también estuvo en el Quito ¿no? Claro, de allá vino antes de venir a Emelec. El típico defensa uruguayo aguerrido, dominador. América también puede ser. Puede ser. Es marcador, primero es marcador. No pasa a nadie. Pero el problema de Suárez es que no es más que Perlaza. No. No es más. Entonces, no es más que Vargas. No es más que Vargas. No, porque Vargas era el tercero. A inicio de año era el tercero y se termina ganando la titularidad. En el orden que quiere decir el pato es que no es más que ninguno de los dos. Pero, ¿por qué entonces lo margina? Porque debe haber hecho algunas situaciones que no le han gustado al técnico. Es que no se la han, no lo han expresado. Lo único que dijeron es decisión técnica. ¿Cómo disciplinaria puede ser? Y puede ser llegar tarde, no cumplir órdenes. Él dice que no. Que no lo toman en cuenta. Que es técnico. Incluso quiere salir. Que no ha cometido ningún acto. Que no ha cometido ningún acto. Pero el técnico tampoco es loco, pues no. Es que ya no me queda la duda. ¿Es o no es? No, no. Digo, el técnico no es loco. No, no me refiero que si es loco o no. El técnico, digo que si ha cometido o no ha cometido. Yo creo que no lo van a divulgar públicamente. Eso es. Lo van a marginar así. Es que eso es decisión del entrenador. Si es que él considera un tiempo prudencial y dice, ¿sabes qué? No vas a jugar dos partidos y de ahí te voy a dar otra oportunidad. Bien, pero puede ser que la situación ya sea insalvable y el técnico diga que ya no quiero contar con ese modo. ¿Pero está buscando equipo? No sé si esté buscando equipo. Lo que se ha expresado es que está incómodo porque no tiene espacio. Si no está cerrado el mercado de espacio. Tendrá que esperar a después que se va a la vez. Pero falta poco, cuestan dos meses. Sí, ya se abre. Dejémoslo ahí, ¿no? La incertidumbre existe porque ocurre que bien lo necesitaría Barcelona en este momento, pero si es indisciplina, no lo sabe usted, tampoco yo, pero entonces... Pero algo ha pasado. Algo ha pasado porque la parte técnica no hay duda que es mejor que los dos que están ahí. A mí me contaron que sí es indisciplina. Sí, algo ha pasado. Yo le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo. entonces ya. Pero no quiere contar completo. No, pero es que... Es que nada más te dicen. ¿Qué más va a decir? ¿Alguna falta? ¿Algún retraso? ¿Alguna discusión? ¿Situación con el técnico? No nos pongan contra las cuerdas. Como el caso de Miller en Emelec. Te dicen es indisciplina, después se filtraron algunas cosas, pero no es que oficialmente te van a decir, sí, mira, esto es lo que pasó. Claro, claro. Ese es indisciplina. Era gripe, dijeron. Y claro, después... Pero, por ejemplo, lo de Jackson Rodríguez hace unos días se supo que era un tema de indisciplina. No sé... Pero no los detalles. No pasó la prueba de alcoholemia. Ah, eso es. Claro, es que me le dan ese control de alcoholemia. Entonces ahí habían detectado. Pero digo yo, no. Eso dijeron. Futbolistas profesionales. No merecen. La buena noticia es que vuelve Aníbal Chalá, aparentemente. Aníbal Chalá ayer hizo terapias y ya hizo algún trabajo futbolístico. Hoy va a decidir si está o no. De lo que me dijeron a mí es que sí puede alcanzar a estar en la nómina para el día de mañana. Aníbal Chalá. No titular, entonces. Todavía tengo dudas porque ayer solamente trabajó una parte. De ahí hizo terapias, vamos a ver revolución que tiene el día de hoy y si es que decide Diego López ponerlo. ¿Cuál es el estado emocional de Diego López en tanto en cuanto está recibiendo críticas muy severas? Es casi un 70% de desaprobación de lo que ha hecho hasta este momento. Hablo de niveles de redes sociales, de periodismo, que dice, esperábamos que el técnico supere las expectativas. Entonces es más, 90%. Más, sí. Yo no esperaba. ¿Qué piensa López? ¿Qué piensa la dirigencia? La dirigencia está dándole el apoyo 100% porque ayer salió una información desde Colombia, no sé si vieron ustedes, de que estarían buscándole reemplazo a Diego López hablando de César Farías, de Luis Ubeldía y de técnicos que tuvieran en carpeta. Yo inmediatamente hice contacto con alguien de Barcelona Sporting Club y me dijo, no, no hay nada. Es mentira. No, no, descartan la situación. Tenemos 100% de confianza en el cuerpo técnico. Le creo. Porque recién nos renovaron y cuesta billete y todavía están convencidos de que él... ¿Quién trae otra directiva? Ah, bueno, eso ya es otra decisión. Bueno, no sea así. Eso ya es distinto. Ahí habrá que ver qué decisiones toman. Hay que poner todos los escenarios. Pero al menos esta directiva está convencida de que lo mejor es Diego López. ¿Y usted? Y yo a mí me dejó algunas dudas el otro día, especialmente en los cambios, en mantener en la formación inicial. en el sistema de juego y los cambios. Muy poquito. Fue muy poco, sí. Lo de Suárez por derecha no me gustó. Lo de Suárez por derecha, lo de Reasco, lo de las modificaciones. No me gustó que lo vaya metido a Cortés. Yo hubiera preferido a Díaz porque era un partido con más espacio, con alguien fin. ¿Qué le gustó? Me gustó la actitud y el juego de Joao Rojas. Me ha sorprendido. Joao Rojas. Ah, sí, no, sí, de Joao, por eso. Él es un individuo. Ah. Él es un individuo que ha llegado a Barcelona. La verdad es que no me gustó mucho la planificación. Muchos hablan del estilo. Otros hablan del formato. El estilo es bueno. A mí me gusta el estilo. ¿De quién? El estilo de Diego López en juego directo, de un equipo agresivo. Me gusta. ¿Y para qué arman tan cantidad de jugadores en el medio campo para jugar así? La directiva le da una... A Cristian como si Cristian fuera Diego López. A él le gusta. La directiva le ha dado las herramientas. Perdóneme. Como si Cristian fuera Diego López le reclama. Yo se lo pudiera reclamar a usted porque a él le gusta. Por eso le digo. Escúcheme. ¿A usted le gusta eso? No, no, que le deja dudas. No, no, que le gusta dice el estilo. No, esa sí, pero... Ahí está. No le sale bien. Pero cuando le sale bien... El estilo bien aplicado. Bien aplicado. Es bueno, es bueno, pero todavía... Tiene ningún estilo y yo creo que es malo. Lo que pasa es que tienen que aplicarse bien. Pero sí tiene jugadores para modificar un poco el estilo. Muy bien, ahí está la contestación. Es malo que cuando tú tienes jugadores de buen pie, por ejemplo, que sabes administrar el medio campo, juegues directo. Ahí no puedo aceptar. Le voy a decir un ejemplo de juego directo que lo hizo Uruguay y lo hizo Tavares muchos años. Tenía a Cavani y a Suárez arriba. Entonces, tírala arriba. Entonces, el medio campo no importaba quién juegue. Tira de arriba y ese par de diablos metían goles. Eso es todo. Pero acá no están los diablos. No están. Aquí sí tiene equipo en mitad de cancha para cambiar el estilo y la forma. No hay que irse a Uruguay. Aquí el mismo Barcelona de Gustavo Costas era atrás todos y arriba eran Arroyo, Mina y Díaz. Por eso no duró. Tira la pelota y aquí eso resuelve. Porque López Uruguayo tiene esa... Yo digo, pero en Barcelona ya pasó. Pero sí es preocupante porque todos pensaban de que la cantidad de jugadores que incorporó iba a ser un equipo potente en la Liga Pro. Que iba a ser una máquina, ¿no? Una máquina. Que iba a arrasar a los rivales y todavía no hemos visto aquello. No, no hemos visto. Lo mejor que vi yo fue el primer tiempo ante Independiente. Ahí me parece que sí impuso condiciones, pero no definió al partido y tuvo errores atrás. Es que si jugaría así como jugó ese primer tiempo como Independiente estuviera primero de la tabla. Pero esa es la expectativa que se generó en la gente. Dice, estás capacitado para jugar así, repite más aquello. Porque si lo haces vas a ganar más partidos de los que vas a perder. no estoy mal que... Lo escuché prometer en el partido último. Sí, sí. Antes de la cara dijo que iba a jugar así. Así. Pero ni la décima parte. No se le dio. Y tampoco los intérpretes no eran los mismos. Porque para mí una cosa es Trindade Sousa y otra cosa es Dixon Arroyo con Gaibor. Para esa planificación de esa presión alta y de morder sí está capacitado Trindade Sousa. Tal vez por eso no lo pudo hacer ante Macará. Puede ser. Son alternativas. Pero tiene a uno, tiene al otro. Tiene cualquier pareja en la mitad del campo. Tienen el banco a Díaz. Tienen el banco a Oyola que tanto rezaron para tenerlo en el equipo y lo tiene postergado. No es inicialista nunca. Yo creo que ahí hay un... Hay una desorientación por parte del técnico. Ese es mi criterio. O sea, está buscando, está buscando y todavía no encuentra el equipo. Vamos a la séptima fecha. Sí, lo ideal sería que ya lo haya encontrado y empiece a dar regularidad a un once, pero no lo encuentra. Doctor, ahí hay otra duda. Para el partido con el Cuenca, que el Cuenca está en la cuerda floja en todo sentido. Van los suplentes de Barcelona, imagino. O mixto. Mixto, yo creo que va mixto. Difícil que encuentre el funcionamiento también con esa rotación entendible por el cansancio. Difícil que se encuentre un funcionamiento con tres días de entrenamiento antes de un partido. Y ahora está en competencia. En competencia. Por eso digo, es difícil que Barcelona de acá el miércoles que es el partido con Talleres nos muestre otra cara porque no hay tiempo. Y tiene que rotar, no le va a quedar de otra porque tiene muchos partidos seguidos. Para empezar tiene que ganarlo como sea. Ese partido, si quiere tener alguna esperanza, que yo no la veo, la verdad, de ganar etapa, tiene que ganar como sea. Oiga, a propósito del partido con el Cuenca, me acordé, disculpen, paréntesis, tengo cinco entradas para la gente que esté en los comentaristas mirando, así que, Danielito, póngase pila, ya sabe qué hacer ahí. Estoy entrevistando como periodista porque usted me dice una cosa y tengo el derecho de repreguntarle. Por supuesto, aquí estoy para contestar. Me gusta, me gusta, no, mejor que me pregunten. El chileno. El chileno, Nicolás Ramírez, ya tuvo minutos el partido pasado, me parece que anticipa bien, que da mejor salida, pero es lento, es lento, es lento. En el uno contra uno, a veces la defensa queda expuesta de Barcelona porque va hacia adelante a buscar el partido que hay en espacios atrás, ahí tengo algunas dudas, me pareció un tanto lento. En el juego aéreo, no sé, quiero verlo más porque ese día le cabecearon toditos de cobresal y terminaron cabeceando al Barcelona Sporting Club. Yo creo que eran malísimos cabeceando, parecían obispos haciendo la venia. Claro, si en la pelota que lamentablemente mete la mano Fidriuszewski, la pelota iba al arquero. Mira Gerardo, lo viene a chequear, yo habla de más. Así que, se pone nervioso. No sé si a Ramírez de pronto lo guarde a Sosa, digo yo, porque hoy recién va, debe estar trabajando en este instante, pero Ramírez también puede jugarte de centrar a la izquierda. En una de esas dices, sabes que aguanta Sosa por la seguidilla de partido, juega Rangel Ramírez, puede ser. Paco Sosa, pero si Sosa es el baluarte. Sí, sí, pero tiene que jugar todos los partidos ese señor. Paco Rodríguez, el defensor. Por decisión técnica no ha venido actuando estos partidos, porque él está bien en la parte física. Entonces, abrió el abanico y está dando oportunidad a otros jugadores para ver si se consolida. Si no está Chalá, si no está Pineda, en algún momento lo pueden utilizar a Sosa de lateral izquierdo y meter a Rangel o a Guadalajara. En algún momento se lo preguntaron antes del partido de Pacara y dijo, no he entrenado así con él, no lo veo como lateral. Prefiero poner al juvenil de lateral izquierdo que improvisarlo a Sosa de lateral izquierdo. A Luque, dice usted. Sí, a Dilan Luque. Un juvenil que tiene Barcelona en esa banda. Pues que si no, no juega nunca, pues no está el titular, no está el suplente. Pero por algo no juega. Pero espera que ataca Mancinelli. ¿Y Pineda para cuándo? Y bueno, Pineda se había, recuperado de una molestia muscular. La semana pasada yo lo vi haciendo fútbol. En espacios reducidos, trabajando normal. Pero después no ha aparecido en los dos últimos partidos. Lo que tiene que hacer es que todavía no está al 100% de ese inconveniente muscular. Pero qué debe ser. O volvió a sentir alguna molestia. Eso sí puede ser. O sea, usted sabe que esas lesiones son complejas. Sí, él está siempre... Expuesto a eso. Le ha pasado a lo largo de estos años. Es verdad. Pero sáqueme una duda. Reascos. ¿Qué ha hecho para ser titular en ese equipo? En entrenamientos debe ser que hace bien las cosas y lo convence. No me conté. Porque lo que hemos visto en cancha ha sido muy poco. No ha hecho nada. En cancha no ha hecho nada al momento para ganarse titularidad. Ahí es donde debe sacar realmente el rendimiento pues no en entrenamiento. Por eso. O sea, yo digo, para que el técnico le dé la confianza debe ser que en entrenamientos hace bien las cosas. ¿Tiene alguna idea de cómo va a armar Barcelona este equipo? Yo creo que... El equipo para el... A ver, Burray va a estar. Burray va a estar. Si ya lo tiene a Chalá, fijo que va a Chalá de lateral por izquierda y lo mueve a Vargas a la derecha. Chao, ¿qué? O sea, Sorrito Suárez, chao. Pero es que es cuestión de nivel. No se lo pregunto. Es cuestión de nivel. Si ya tengo a mi lateral por izquierda, voy bien. Tengo que poner al mejor por derecha que hasta el momento es William Vargas. Y los centrales... Yo no podría Rangel de central. Puede ser Rangel con Ramírez. Yo me atrevo a decir que puede ser Rangel con Ramírez. Rangel con Ramírez. Es que lo guarda Sosa para el miércoles. Si es que decide guardarlo. Es que si hay otra situación, tienen un asistente que es el profesor Cabilia que te dice, ¿sabe qué? Este está al 100% en lo físico. Este está al 80%. Este está al 50%. Este está... Está muy cerca de poder lesionarse. Tienes que darle descalzo. No, es argentino. Es como Alfaro. El asistente es Fini. Alfaro tenía su semáforo. Rojo, amarillo. Es que de eso depende ahora también, pues, doctor. A la hora de poner un titular en la capacidad física que tiene. Y conseguiría el partido. Eso se ve con el GPS. No, pero eso sí... Y Paco, o sea, que pasó a ser el quinto central. En los últimos partidos no lo ha utilizado. Ha preferido a Rangel. ¿Por qué no le dejaron ir a Bolívar nomás a Paquito? No, es que Paco no quiso ir. Ah, no quiso. ¿Usted cree que Barcelona hubiera querido aceptar? Yo estoy seguro de eso. Pero Paquito no quiso ir, pues. Entonces no lo podía obligar tampoco a irse del Barcelona Sporting Club. Va a regresar de titulares, Rodríguez. Ante la... Acuérdese. Puede ser. Al técnico lo convence. Al técnico lo convence. Usted mismo se ha dado cuenta que es lento el chileno. Que no cabecea bien. Es que es la verdad. Igual Paco va por ahí mismo. Usted ha sido muy nervioso que sale jugando bien. Yo lo que le he visto es lateralizar. Yo voy a anticipar bien y mejor salida, mejor pase le vi inicial. ¿Pero contra qué equipo? Contra Cobresal. Sí, pues todavía hay que ver lo que pasa de aquí a futuro. Un solo partido tampoco me deja conclusión. Puede estar como esté. El Cuenca es mejor que Cobresal. Sin duda. Oiga, y la... Entonces, en la mitad de la cancha... Exacto. Tiene que jugar Gaibor con Dixon Arroyo. Dixon Arroyo con Gaibor. El buen medio campo. Más adelante, los extremos. Ahí va. Para mí Rojas va a jugar. Rojas lo que quiere... Si no juega Rojas. Rojas lo que quiere es jugar y seguir ganando ritmo de competencia. Cada vez ha aumentado los minutos y está bien. Está muy bien, sí. Yo creo que por derecha tendría que poner Oyola. Oyola, papá. Tiene que jugar. Tiene que jugar. Días de enganche. Están poniendo demasiados titulares. Pero por favor, si tienen que ganar los parceres. Sí, a mí también me gustaría, pero... Y este... El rival. El rival es peligroso. O sea, tiene un Luna en buen estado. Buen estado. Manchinelli. Becerra. Becerra o Mañín. Yo no me trago que Mañín no vale. Mañín, el día que la meta se va de largo. Luchador, pero no le apunta al arco. Cuidado. O sea, tiene que poner una buena defensa a Barcelona. Días de enganche. Ya. Y han dicho constantemente esta semana que podría ser o bando de titular. Ya. Arriba. Pero, ¿por qué no usó eso en el partido de ida? De la Copa. ¿Por qué? ¿Cuál? Esa alineación. Pero son suplentes. ¿Cómo suplentes? Los de la defensa son suplentes. Días es suplente. Dixon y Gaibor también son suplentes. Dixon y Gaibor. Dixon es mejor que Trindade. Perdóname. Si me dice Rojas, Oyola... Yo creo que nadie le quita el puesto Sosa. Yobando es suplente. Pero Trindade es un arrimado. No, le digas sí. ¿Qué quiere decir Trindade? No, yo le veo más... ¿En fútbol qué quiere decir arrimado? A ver, usted sabe eso. A ver, explíqueme. Nada. Que yo utilizo mucho los grandes recursos que tiene Sousa. Yo hago cobertura. Yo no me meto en el problema de él. Ese es ser un arrimado en un mediocampo. No es el que usted entiende de arrimado. Pero Trindade tiene buenos pases. Tiene buena técnica, buena salida. Pero... Se aprovecha el nivel del que tiene al lado. Es que es muy bueno tener un Sousa al lado. El tema es que al lado de Sousa deberías tener un jugador con mucho más despliegue ofensivo. Que Dixon tampoco lo es. Pero Barcelona, el único con esas características es Gaibor. Alguien que llegue a la zona de días. Porque ya Sousa hace todo acá. Pero Trindade no lo hace. Dixon tampoco. Dixon estos últimos años ganó en pases. Sí. Es más acertado que en pases. ¿Obando va a ir de titular? No creo yo. Yo creo que tiene altas posibilidades. ¿Lo pone a York A.F. de titular? No, no. Ya con York A.F. no puede. ¿Cómo? Para mí digo lo pone. No estoy diciendo que debe ponerlo. No, no lo va a poner. ¿Crees que lo va a poner a York A.F.? Dice... Para mí va a jugar Obando este partido. Para mí Obando. Tiene que jugar. Tres partidos seguidos con lo mismo. Debería. Debería jugar Obando. ¿Si no cuándo? ¿Esta no es una circunstancia perfecta para poner a Obando? Muy bien, Cristian. Repítaselo. Repítaselo. Si no es ahora cuándo, que ante Talleres no lo vas a poner. Se lo tiene que reprimir. Represa con Estel López y dígale, y si no ahorita, ¿cuándo? Sí, por supuesto. Y a propósito... Ahí se le pregunta cuándo le va a dar chance. Solo le ha hecho gol al Cuenca en su historial. Solo jugó bien. Pero que no lo hacen jugar. Claro. Yo, incluso, hasta el dirigente Antonio Álvarez dijo, ¿no? Que ya debería tener más minutos este... Sí. Allen Obando. Por eso digo yo que va a jugar Obando. Yo también creo que... No nos olvidemos que Obando tiene 17 años. O sea, no se le puede tampoco exigir que ya aparezca y él sea... Pero creo que sí debe tener más oportunidades. Eso sí, seguramente, pero... Y esto está como cuando Chiriboga le dijo al técnico, ponga la alineación... Ganadora. El equipo ganador. El equipo ganador. A su amigo Reinaldo Rueda. Rivera. Sí. En cambio Álvarez está diciendo, ya va a jugar. Sí. Más minutos para Obando. Hasta Sánchez Vaz le pidió más minutos para Obando en la última rueda de prensa que dio de la selección. No me lo hacen jugar. Él no lo usó. Bueno, sí lo usó. O sea, lo usó más que Barcelona. Sí, sí lo usó. Sí lo usó. Más que Barcelona, sí. Pero bueno, mañana es el contexto ideal. No estoy desmereciendo al Deportivo Cuenca, pero es un partido que puede tranquilamente rendir. Ah, el técnico se va. Ah, ya lo ha dicho. Luis García. Mire, Cuenca viene con grandes dificultades. Es como una lástima. Es una lástima que se vaya. No. Tan prometedor técnico. Soy erótico. Yo creo que Cuenca es un equipo complicado. Tiene jugadores interesantes. Lo ha destacado Pato, Luna. Sanguinete. ¿Cómo Sanguinete? Caliente de Sanguinete. Para el Cuenquita. Estamos hablando de otra cosa. ¿Y con qué plata lo van a trazar? Mire, el problema está en que tiene dificultades internas y la necesidad de Barcelona de los puntos. ¿Es correcto? Sí o sí, porque si no, ya ahí sí creo que despide de la etapa donde no ganas mañana. Es que Andrés, que se hace, el que no dice nada, ya dijo que Barcelona tiene que pensar en la otra etapa. Y yo digo, no señor. Todavía puede salvar esto. Tiene que seguir jugando, tiene que seguir ganando. Pero ganando todo, ganando todo, salva esto. Pero es que tiene que ganar. ¿Qué es lo que tiene que ganar? Siga ganando, siga sumando, que eso le sirve para la tabla acumulada. Pero ganar etapa, obvio, es otra cosa. Yo creo que ya es para segunda etapa. Estoy de acuerdo con Andrés. Bien, Carlitos. No, yo creo que Barcelona sí. Todavía tiene chance para mí. Barcelona tiene plantel. Lo que pasa es que ustedes, por el funcionamiento también, piensan que no va a ganar todos los partidos. Tiene plantel para ganarle a todos. Pero no funcionamiento. No, por sumatoria. Bueno, también. Pero por sumatoria de puntos. Es que tiene que remontar muchos puntos. Pero el resto también es muy irregular. No es solamente... Mire, Barcelona, como siempre, tiene que entrar a la cancha a ganar, porque es una exigencia que tiene siempre Barcelona. Sí, que gane todo lo que pueda. Y competir a la altura en cualquier torneo. Ahora, la diferencia de puntos que hay con los que están arriba es bastante importante. O sea, son ocho puntos hoy, con un puntero mentiroso, porque Católica podría ser puntero. Hay dos partidos menos también. Sí, pues con Católica y con Liga. Pero tiene que jugar los partidos. Ok, usted tiene confianza hoy en día. Confianza. Yo soy el primero que digo que está jugando muy mal. Ya, pues entonces no podemos sumarle esos dos partidos. Pero espero que rectifique este hombre, que se dé cuenta de que hay que ser más lógico, que le han dado una gran cantidad de jugadores para utilizar. Espera que rectifique. Vamos a ver si lo hace. Y le recuerda esa fecha. ¿Usted cree que no? No. No creo en un corto periodo que se vaya a ver algo distinto. Yo, como le dije antes, para mí va a mejorar Barcelona. Porque tiene jugadores para hacerlo. Pero no le va a alcanzar para esta etapa. Y le recuerdo una dosis de realidad. Una gotita de realidad. Los rivales de Aucas e Independiente, los líderes de esta semana. Cumbaya y Libertad. Ya. Ellos van a puntuar. Pero Barcelona también tiene que puntuar. Pero es que Barcelona tiene que ir a ganar el partido. Sí, pero arriba se sigue moviendo la tabla. Arriba se sigue aumentando la tabla. Está obligado a ver se va a ganar. Sí, está obligado. No solo por la inyección anímica que representa a los tiempos ganar un partido. No solo por el apoyo del público que pudiera asistir el próximo miércoles para un partido importante con talleres, sino para sumar también. No, el único partido que ha ganado en Timbabura. Y eso fue en la primera fecha. De ahí no se le han dado los resultados. La gente ha estado tranquila en el sentido de que, bueno, en un partido que otro mereciste más. Pero el resultado al final es lo que importa y lo que ve la gente. Talleres va a llegar el día lunes a las ocho y media de la noche a Guayaquil. El martes van a entrenar en el Estadio Cápol en horas de la tarde. Trae 100 hinchas. 100 hinchas traen en su vuelo charter. Se vio fuerte ese equipo. Doblegó al cuadro de Sao Paulo. Le dio a Sosa de entrada y a pesar de eso jugó bien. Jugó bien. Y estará el miércoles Sosa. Es bueno ese paraguayo. Fue un golpe muy fuerte. Muy, muy fuerte. 100 hinchas y Klimovics también ahí. 101. Que va a ir al estadio. Él no es de instituto. Pero es cordobés. Como es cordobés, apoya a todos los cordobeses. Cristian, yo le quiero agradecer. Dígale a Gerardo que ya está free. Ya. Está libre. Que vaya nomás a grabar. Siempre le dice que guarde algo. Los nuevos reporteros. Los nuevos reporteros. Está bien el programa. Lo estuve viendo. Sí, me alegra, me alegra. Sí, sí, sí. Muy bien. Los invito a través de Diblu TV, los nuevos reporteros. Encachinados. Muy bien. Manejando bien los tiempos. Muy sereno. Lo veo a usted bien en la pantalla. Y eso que la pajarita me saca de casillas. ¿Quién? Jocelyn. Jocelyn. La pajarita. Le decimos, no me saca de casillas, pero bueno. Hay que tener el aguante, el aguante. Sí, usted es un hombre de altura en esos temas. Gracias, Cristian. La verdad es que... Mañana la asamblea es a las 9 en el MAC. Va a ser en la parte interior y en la parte exterior. Porque en la parte exterior también en la esplanada van a poner sillas para que los socios puedan participar. Y para ahí, 5.125 socios habilitados, de lo que revisé anoche del padrón. ¿De los que van a ir? De los que van a ir, no sé. Para las que vayan. La convocatoria está hasta a las 9. Si a las 9 no hay quórum, se espera una hora. Dicen querer al club. Hagamos las apuestas. Van a 100 para mí. Yo no apuesto. No, van más. 200. No, yo creo que van más. Yo creo que deben ir más. Es obligación de ir. Mira que Barcelona, la directiva está poniendo buses en algunas partes del país para que vengan y participen socios en la asamblea. Que entienda, que haga conciencia el socio del club. Que la dirigencia está haciendo todo lo posible por el equipo. El equipo todavía no responde. Pero está metido en una cantidad de problemas legales donde se tiene que escuchar la máxima voz de una institución, que es la asamblea. Vayan y apoyen al club. O sea, son críticos severos. Barcelona se empanderá a problemas legales. Severos, pero no asisten ni siquiera a la asamblea. Para dar a conocer el proyecto del centro de alto rendimiento y todas las situaciones que es lo que se va a hacer. Eso también lo dan a conocer el día de mañana. Por eso digo, a las 9 tiene que instalarse. Entonces, si no hay mayoría, a las 9 se espera una hora y a las 10 con los que estén sin instalar. Y no sirvió de un detalle que siempre lo recalco. El próximo año cumple 100 años el club. Ah, cierto. Y están enfrentando, ¿sabes qué? Parece mentira. Uy, verdad. El fútbol que usted está enfrentando a clubes que también cumplen 100 años. Universitarios. ¿Por qué cree que se inspiró con Liga? Es un año especial para los cremas. Y el otro que está cumpliendo 100 años es el junior. Imagínese, son centenarios. Barcelona juega a las 6. Y lo digo, desde acá, desde Guayaquil, yo no he vivido la historia en Quito de Liga. Esa rareza de que de un año que tenían como 80 saltaron a 100. No, no. Todavía no lo... No, no es así. Todavía no lo... Es que no es así. No lo dijeron. Te conoces la historia. Barcelona juega a las 6 de la tarde. A lo mejor, a la hora del partido, todavía sigue la asamblea. Ojo, puede ser. Pero si es en la mañana. Pero y si se empantan a todo y si se van a... Son como 12 puntos. Es posible, Mario. Miren, miren que... Eso es desayuno, almuerzo y merienda. Ayer vi una entrevista de Matías Ollola con nuestro buen amigo, su gran amigo, Carlos Vera. Y le decía que lo que van a pedir es que se cambie el orden del día. Es la primera propuesta que tienen ellos. Y que el punto de resolver qué pasa con la directiva sea el primero. Eso es lo que quieren ellos. Ok. Vamos a ver. Por eso digo que hay diferentes situaciones que se pueden dar. Puede la asamblea modificar el orden del día. Exactamente. Me parece correcto o no. Para el día de mañana. Creo que va a tomar bastante tiempo. Esperemos. Muy bien, Cristian. Vaya que lo graben. Es un beneficio. Sí. Chao. Un abrazo. Muy bien. Muy amable. Oiga, es increíble. Analizando de fondo, ¿no? Con Cristian Carrasco. Persona que está muy cercana. Que averigua. Que investiga. Que no se viene a sentar a una mesa como el que sabemos. Está habilitado a propósito, Cristian. ¿Está habilitado en qué? Está habilitado, Cristian. ¿Qué quiere decir eso? Para estar en la asamblea. Y está bien. Pues si es periodista. Por eso. Está habilitado. Solamente que no permitan el ingreso al periodista. No. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué tiene que habilitarse? O los socios. Pero para quienes quieren seguir y estar pendientes de la radio. Es decir, puede votar, Cristian. Te refieres. Me olvidé de preguntarle si hay transmisión en YouTube. No creo, porque es una asamblea de socios. La asamblea de socios es solo para los socios. ¿Por qué no? Porque es solo para socios. Yo escuché el otro día una confesión adelantada de uno de los sindicados en el tema de purga. Y todo el mundo, el país se enteró. Pero eso es otra cosa. Estaba siguiendo. ¿Por qué no? Pero eso es otra cosa. Interés nacional. No, pues es otra cosa. ¿Te ha comparado el caso de purga? No, no, no. Yo no estoy, no sea así. Yo no estoy comparando los casos. Yo estoy diciendo que se puede hacer una transmisión para que el que no es socio, que es aficionado del Barcelona, que es muchísima gente, pueda conectarse y ver qué está sucediendo. ¿Cuál es el problema? O sea, de lo que yo... No es una... Es que en la antigüedad, Mario, nosotros escuchábamos todas las intervenciones en el Congreso. No es una opinión, lo mío. En radio, radio. No es una opinión, lo mío. Estoy diciendo lo que me escucharon. Esto es algo privado. Claro, es socios. Es privado. Es una institución privada. En lo otro es un tema de la Estado. Pero de interés público. Sí, eso sí. Por eso tienen que ir los periodistas para después informar. A la asamblea de socios no... O sea, ahora escuchábamos el show de Luchito cuando era el Congreso de la FEF. Claro. Y no había YouTube. Y no había transmisión en... Todo. No, seguramente. Yo creo que es válido porque de interés, que es lo que sucede, no necesariamente tienes que ser ni aficionado al Barcelona. Yo creo que alguien que está interesado en la situación, periodistas, pueden acceder a una red social para hacer seguimiento a lo que sucede. La respuesta la tiene el club. Bueno, digo yo. Aunque ya, si Carlos dice lo que dice, imagino que tiene información. O sea, más que una información reciente es lo que siempre ha pasado en las asambleas de socios. Digo yo. Los socios son los únicos que tienen el ingreso. Nadie más. No es reservada la reunión. Sí, pues es para socios la reunión. No, no. Salvo que los socios acepten que se transmita la asamblea, ¿no? Que hay secretismo que hay ahí. Sí, pero es que es así, pues. ¿Qué cosa? No, no, no. Pero es así, o sea. ¿El Consejo de Presidentes de Liga Pro? ¿Qué le puedo decir? Es porque han asumido eso, pero. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que en Barcelona hay muchos hinchas que obviamente tienen interés del tema, pero. Muchísimos. Y periodistas. Claro. Y aficionados al público. La asamblea de socios es de socios. Salvo que los socios permitan. ¿Qué me está enseñando usted? Salvo que los socios permitan. Yo estudié siete años de derecho, polvo. Salvo que los socios permiten. Hice dos años para tener un doctorado. Entonces, ¿por qué se opone a eso? No me venga a decir. No, es que sí se puede. Se puede. Le estoy diciendo. Salvo que los socios. Puede. Acepten que se haga pública el tema. No, no. No es necesario. No. Un tema privado. Un tema privado. Un tema privado. Un tema privado. ¿Es que es privado? El Consejo de la Liga Pro de los presidentes es privado. No lo quieren hacer. ¿Cómo se hacía antes? ¿Por qué es privado? ¿Se transmitía antes todo? Porque no hay obligación. Ah, eso es otra cosa. Si lo transmiten. ¿Pero se puede o no se puede? De que se puede. Todo se puede. Después yo también puedo. De que puedo transmitir. No, es que dicen. Es privado o no se puede. Sí se puede, señor. De que puedo transmitir. No sé. Pues en el Palacio de Carondelet puedo. De que no me lo van a permitir es otra cosa. No puedo transmitir cuestiones privadas. Ya, ahora ya no voy a discutir este tema, ¿no? Menos que la persona que organiza diga... Usted lo que quiere es que se transmita por el interés público. Listo. Porque es de interés público, ¿no? Está bien, por eso. Por el interés público. ¿Hay alguna limitación que diga que no? Recuerdo, eso sí, que en la pandemia los consejos de presidentes de Liga Pro se hacían en Zoom, ¿se acuerdan? Exacto. Seguraban todo el día. Horrible. ¿Y entonces? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el problema ahí? Pero ahí sí, porque se tomó en ese momento la decisión. Pero daban... El de la UCAS lo mencionó. Daban la posibilidad de registrarse. Y chequear, y ver, y hacer seguimiento. Eso sería bueno. Ok. Pero está en su derecho decir que no. Oiga, no ha dicho nada usted. ¿Quién? Antes del partido que jugaba Delfín, minuto de silencio. Todos los partidos. ¿Y qué va a ser? ¿Todo el campeonato? No, yo creo que debe ser la jornada uno, no más. No, así parece. Si ya llevan desde el año pasado. Creo que es todo el campeonato. No, desde el año pasado no. Sí, recién se murió en febrero. Murió en febrero. Desde febrero. Sí, todo, todo el campeonato. Y todas las competiciones. Fútbol playa, fútbol femenino, 20, 17, 23, preolímpico, todo. Ni cuando murió el papa Juan Pablo II, ¿no? No, yo le dije ahí que ahí. Las iglesias hicieron un. Sección. Lo normal en el fútbol es que. En el año es póstumo, pero una semana. En los días siguientes. Una semana, sí. Sí, pero ya. Ahí el. Ahí un perro, bien perro ahí adentro. Ya, ya. Ya le dije. Ya. Presidente, vea. Todo el año hay que hacerlo. Si su papá era lo máximo. Para mí es el mismo presidente que perros, ni que bien. Para mí hay alguna ahí. Y, bueno, en conclusiones, el Departamento Canino. Y de Melec, que va a Ambato. También ese es un equipo necesitado, Andrés. Melec. No ha ganado los últimos. ¿Qué técnico es este equipo necesitado? No, Melec. Debuta Paul Vélez. O sea, el más necesitado es técnico. Con sus mañas. No, no. Yo estoy hablando de Melec. Los dos están necesitados. Cada uno en su objetivo. En su objetivo, sí. Sí, pero me parece que no va a ser un rival fácil, técnico universitario, pero el contexto. De local, con un técnico que sabe que debuta, que tiene que fortalecer lo defensivo. Me parece que va a saber cómo cerrarse y cómo sacar ventaja física. Eso es lo que a mí me deja alguna duda, ¿no? El debut de un nuevo técnico, que es Paul Vélez, que tiene seguramente una nueva forma. Ojo, que es completamente distinto a lo que intentaba Buc en su momento. Creo que es más compatible esta plantilla con Vélez que con Buc. Sí, sí, sí. Y ese libro, para aplicar de Paul Vélez, puede ser hasta más sencillo de poder absorber. O sea, más rápido para poder funcionar como equipo. Vélez es un técnico que sabe de esto. Es vivo. O sea, él no va a arriesgar a su plantilla. Sabe armar los equipos, sabe con quién se enfrenta, cuándo tiene que ser un equipo arriesgado. Claro, con Vélez aquí no hay un tema de espérate un ratito, ya vamos a ver qué es lo que quiere. O sea, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ya sabes lo que él va a hacer. El primer día vamos a hacer esto en fila y a jugar. O sea, acá no hay de esperar dos meses. También necesitado, técnico universitario, de Melec también. Porque Melec ha metido un freno en manos en últimos tiempos. Para mí nunca arrancó. Le encuentro un resquicio. ¿De qué cosa? Sí, pero es un espejismo. Le encuentro un resquicio a Melec. Entonces es como sustenta los puntos. Le encuentro un resquicio a Melec y Mario. O sea, está en crisis técnico. Es un equipo que no tiene punch. Y Melec basa su poderío, entre comillas, poderío de este año, en que tiene una buena defensa, que tiene un buen sistema defensivo. Y cualquier gracia que haga arriba le puede hacer ganar un partido. Esa es la esperanza de Melec en este partido. El arco en cero es muy potable. Si ellos sacan el cero, pueden ganar el partido. Si tienen algún desliz y encuentran una jornada feliz, encuentran el gol de técnico, ahí no tiene esperanza Melec. El problema de Melec es que no es un equipo que te hace dos goles en un partido. Pero la virtud de Melec es que no le hacen dos goles. Es muy difícil que Melec le hagan dos goles en un partido. Ni independiente le pudo hacer, por ejemplo, acá. Es un partido favorable. Melec es un equipo que recibe uno o cero. Pero también generalmente hace uno o cero. O sea, un equipo que en un partido de Melec, tú nunca, en este Melec de Torres, nunca ves un 3-3, un 3-2, un 4-1. Lo otro, se juega muchos resultados por una defensa muy buena. Claro, es uno o cero. Se juega de noche, se juega con la fresca. Eso le puede servir a Melec también. Y claro, el técnico no tiene una gran ofensiva, lo cual le hace pensar que es muy probable que pueda sacar el cero. Y ahí está el tema de hacer tu golcito para ganar. Eso que tiene a favor Melec. Usted no pone a Melec a la otra etapa tampoco. O también. Depende del mercado. A mí me parece que va a ser difícil que Melec pelee. No sé si le va a alcanzar. Como digo, yo creo que hay equipos como Independiente, Aucas y Católica. Hay que ver si se recupera Liga, que tiene... Bueno, Liga tiene ventaja. Entonces, diga de una vez cuáles son los que van a... Liga tiene un partido con... Pero Melec va a pelear por entrar a Libertadores. Liga tiene un partido con Libertadores. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Queda el cuarto. Y Aucas, que es demasiado superior como para nunca. Sí, pero está mejor. A Melec, sí. Yo creo. Demasiado superior, pregunté. Sí. Demasiado. Yo creo que no hay ningún equipo demasiado superior a otro en este campeonato. Tampoco yo de eso demasiado superior. Eso es demasiado superior. Yo me alejo, pero no veo ninguno demasiado superior a otro aquí. Está bien. Cierto que hay equipos que juegan mejor que Melec. Claro. Que usted me está comparando con Melec, sí. Pero que sea demasiado superior, no. Tampoco con eso yo no me sumo. Aquí no hay pucos. Es que yo le vuelvo a repetir. Perdón de esa canzón con esto de aquí. Pero es que la etapa solo la gana uno. Claro. Pero eso no hay nada nuevo ahí. No, pero es que... La gana que menos falla. Hasta ahora han fallado todos. Pensar que un equipo que está con siete puntos de rezado en este momento, seis o cinco, es difícil. Yo sé que se puede remontar. Ha sucedido. Pero hay que ser perfecto, como lo fue el Liga el año pasado en resultados, que ganó cinco, seis, siete partidos al hilo y ganó la etapa. El que menos ha fallado es Católica. O sea, Católica es el equipo que menos ha fallado. Católica le ha tocado contra Peña. Es el que le falta el choque con los fuentes. Tiene cuatro partidos, Católica, de los cuales sacó tres victorias y un empate. ¿Con quién? Revise. Tres victorias y un empate. Ayer, por ejemplo, falló. Ayer, por ejemplo, falló. Esos mismos rivales los tuvo Barcelona también y tiene cinco puntos. Católica le ganó a los niños del Nacional, a técnico universitario que cambió de entrenador, a Libertad de Loja, a Cuenca, con ese empató, y con Orense que está cerca de cambiar de entrenador. Cuenca empató, que podría haber tenido dos puntos más. ¿Qué fue la polémica de si la pelota entró o no? Sí, que hay porque el señor Catani explotó en expresiones. Yo creo que Melec tiene chance a partir de su buena defensa. A mí me recuerda al Delfín de Sanguinetti. Es que no me cansa. Te puedo alcanzar, te suena la flauta. Para ganar una etapa. A Delfín de Sanguinetti la ganó. Bueno, Delfín la ganó. Sí, pero... Te suena la flauta y la ganó. Pero Delfín... Pero, perdón, Delfín tenía un medio campo que... Melec te invicta. Delfín tenía un medio campo... Igual que ese Delfín. Pregunto. Delfín en ese momento tenía un medio campo que los pasaban y les tocaban la pelota en sus narices. Yo creo que no. ¿Cuál era ese medio campo del Delfín? Era el Chino Luna. No el Chino Luna, no. ¿Cómo le decían a Luna? Samurai era. El Samurai Luna con un extranjero era. Ay, no recuerdo. ¿Coufá? No. No, era Dufar. Dufar. Con Dufar. Matías Dufar. Bueno, ese no era como él. A mí me recuerda este Melec a ese Delfín de Sanguinetti. Un equipo que recibía pocos goles y que arriba... Arriba estaban Garcés y la Tuca. Garcés y la Tuca resolvían. Jacob Murillo. Eso sí, había mucha más potencia arriba. ¿Cuál es el Jacob Murillo acá? Ese es Jacob Murillo. Pero te ganaba... Incluso, mira, tal vez hasta... Era mejor que este Melec. Sí. Entonces, ¿qué estamos hablando? Sí. Por eso. Sí. O sea, en nombre sí. Pero bueno, la... Tienes la fecha... Sí, sí, sí. Ya descargué con color de camisetas como le gusta a Andrés. Ya. Empieza el día de hoy. Orense Musugruna a las 7 de la noche pita Jaime Sánchez al Bar Congo, que estuvo muy mal con Barcelona la fecha pasada. Oye, no me quites mi segmento. Orense de verde. Bueno, si quieres. Dale, dale, dale. Musugruna de blanco. Musugruna de blanco, uniforme alterno. Día sábado, una de la tarde, Aucas Cumbaya, Pita Gorky Araujo, Alvaro Rodizambrano, Aucas con su camiseta fea titular. La que le gusta a Andrés. A Andrés, sí. Y Cumbaya con su camiseta modo Guayaquil City. Oye, ¿es celeste o verde? Celeste. Es un verde turqués. ¿Verdad? Celeste no es. No es celeste. Usted lo pone al lado de Guayaquil City y ve que es diferente. No, no es. Es verdad. Mira el escudo. Es verde, sí. El escudo es verde. Mira el escudo. Me confundió, ¿ah? Me confundió. Pero celeste no es. No, celeste no es. Es más fuerte, correcto. De ahí, el partido de la fecha aparentemente, analizar. El Nacional Liga de Quito. Sábado tres y media de la tarde. Creo que es el partido de la fecha. Titular. Cierra este día, sábado seis de la tarde, Barcelona Cuenca. Pita Alex Cajas, el que le dieron el puñete. Alvar Diego Lara, camiseta titular para Barcelona Amarilla, suplente para el Cuenca. Camiseta azul, que es muy, muy linda. Azul con dorado. No sé por qué juega de... Debería jugar de rojo. Me gusta la azul con dorado. Creo que es porque el uniforme titular es pantaloneta negra, medias negras. Pero puedes poner el short blanco. Día domingo, una de la tarde, Independiente del Valle, Libertad de Loja, Pita Luis Troya, árbitro nuevo. Short blanco. Alvar Carlos Vallas, camiseta titular de Independiente. Una celeste linda sacó Libertad. La estuve viendo el otro día. Linda camiseta celeste. De ahí, Delfín Universidad Católica, puede ser otro partido entretenido. Tres y media, Pita Peinadito Guerrero, Alvar Mario Romero, camiseta titular para Delfín, suplente, una amarilla para Católica. Y sierra técnico universitario, Melec ese día domingo, Roberto Sánchez, el árbitro principal, Brian Loaiza, el castigado, que hizo dos malas primeras fechas, Balbar. Titular para técnico, Albi Roja, Emelec titular con la azul y gris. Y el lunes, Joey Armas, el Inbabura, recibe a las 7 de la noche al Macará. Buen partido este. Dos técnicos que van para adelante. ¿Cuál se llama así el club? Inbabura, Joey Armas. ¿El buen partido cuál, por favor? Dos equipos que van hacia adelante. Para cerrar el lunes me gustan. Inbabura, Macará. Joey Armas contra Payares. Osvaldo González, árbitro principal. Juan Carlos Andrade Alvar, que lo hizo mal la fecha pasada. Titular, camiseta azul para Inbabura. Suplente blanca para Macará. Muchos goles va a ver ese partido. Sí, me gusta por eso. Pobresal versus Tomayá, pues. No, no, no. Buen partido. Y sí, creo que Liga Nacional es el partido de la fecha, revisando todos. Creo que es el más parejito. Ay, sí, ese es el partido de la fecha. Sí, fecha complicada, correcto. Pero bueno, la semana y libertad. Gran partida, estos de los Ligas de Quito Nacional. Ha llegado, juega en el Perú, como anécdota, un mediocampista terrorífico en segunda categoría, en Unión Comercio. ¿Sabe cómo se llama? Osama Bin Laden Jiménez López. No nació en Maná. No nació en Maná. Confirmado, ¿eh? Osama Bin Laden Jiménez López, nacido el 7 de octubre del 2002. Dice a la peruviana. Encima en 2002, ahí pegadito. O sea, tú te puedes imaginar. Fue el padre, ¿no? Es que es padre. Fue su madre. O sea, la mamá estaba embarazada cuando fue... Fue y le ponen, ¿no? ¿Cuándo fue que nació? ¿En octubre del 2002? ¿Cuánto año? En el 7 de octubre del 2002, un año antes. Un año antes. Un año antes. Mediocampista de la segunda categoría peruviense. ¿Pero dónde es? Ecuadoriano. No, no, no. Es peruano. Ah, es peruano. Es peruano, sino que... El nombre. Me llamó la atención. Pero si hay gente que le pone Hitler. Bueno, pero... Vamos a tener un hijo y le vamos a poner Osama Bin Laden, dijeron los papás. No, pero ¿y después? ¿Cuándo fue el...? 2001. O sea, que el 2002 le hacen un menaje al libro. Un nombre de moda es Stalin. El 11. La gente tiene que leer para saber... Le quitaron después una... Cuando estaban debatiendo si invadieron o no, cuatro meses después. Pero hay mucha gente que se llama Stalin. O sea, los padres parece que no leyeron bien Hitler. ¿No leyeron Hitler? ¿No leyeron Hitler? ¿Quién? Hitler. Hitler. Sí, pero ¿de dónde salió Hitler? Ni hago homenaje a eso. No, ya sí se llama. Vamos... Vamos al... Sí, sí, vamos. Esta es la noticia estrella de Jaboline. Se dice Ja, se dice Bo, se dice Jaboline. Se dice Bo, se dice Ga, se dice Pó, dale Jaboline. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. En los últimos días surgió el rumor que Jefferson Montero reforzaría al Venecia de su natal Babaoyo. Sin embargo, no será así. Gracias a la información de nuestro colega Víctor Loor Bonilla para la redacción de Estudio Fútbol, se pudo conocer que Turbina decidió no jugar fútbol profesional esta temporada. Además, aclara que Jeff apoya al Venecia por ser de su pueblo. Estuvo de invitado en su presentación y que no cobró nada por ello. Además, Montero tiene amigos en el club y ayudará al equipo en ciertos eventos que realicen, pero no será jugador activo de su plantilla. Inicio de espacio publicitario. Se acerca, es el momento con el que todos uníamos. Desde que éramos niños y jugábamos a ser mayores. Desde que comenzamos a crecer y vimos a nuestros padres hacerlo realidad. Desde que somos adultos y deseamos nuestro techo. Se acerca, es el momento de comenzar a construir con alma ecuatorial. Con los mejores cimientos, con lo mejor de nuestra tierra. Es el momento de construir para siempre. Es acero hecho en este bendito país. Es con acero de Andec. Andec, acero forzado con manos ecuatoriales. Andec, fuerza interior. Porque lo nuestro vale. Hacia dónde está mi compañero. Eso todavía... Algunas... No hable de mí, no hable de mí, hable... Sí, callejón de la vergüenza. La conoce. A ti Blue Manía por todos nuestros señales. Para que la gente vea, son tres entradas que vamos a dar para este partido Barcelona-Imbabura. En la vida, estoy en la número uno en deportes que se llama Radio de Blue. Todas las reacciones en nuestro canal de Twitter. Cántalo, díbelo, jótalo, disfrútalo. Camionadas de premios hay de aquí, así que vengan que sí hay para todos. ¡Oigan! Se van a poner a la par con Adonis Preciado. Deben ser sancionados con... ¿Qué es el reto? Vamos a ver para quién plancha esta noche, a ver quién se va. Esa es. Ya. Acá está mi gallo pelea, acá está mi gallo pelea. Ahí, vamos. Ahí, ahí. Ya está listo. Y oye, acá está que vería esa pelea. ¡Vamos a adentro, gol! ¡Gol! Un solo ídolo en el Ecuador. Esta está muy, pero muy organizada y con las respectivas camisetas. ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Quito! 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 Yo soy acuatoriano. Obviamente apoyo el resto local. Trae en tu teléfono. El resto local. Este, este. ¡Échale agua! Tengo que hacer transmisión. Dos X-Packs, señores. Ya, está bien, está bien. Dos X-Packs de Biela, está rico. Y si quieren premios, recuerden, ya se vienen. Ahí está el besito de la China. ¡El Kiss Cam contigo! ¡Vean! ¿Quieren bar? ¿Quieren? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Ok, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy caravana. La verdadera radio. La verdadera radio. Fin de espacio publicitario. ¿Qué bruto estás? Siempre conmigo. Tres hinchas, premios en efectivo. La única condición, ver un partido de tu equipo completamente en silencio. ¡Gol! Vale. Ahora sí, hay primera amonestación. Uno, dos y tres. ¡Ay! Solo hablamos de fútbol. La vida y sus problemas para... Me olvidé de... Estamos de vuelta, Patricio, el análisis de Moisés. Moisés, sí. Ayer. En un gran partido, él aceptó que la regó. El partido iba 2-0. Y de ahí comenzó la remontada del United. Por suerte. Con un pase que él realmente lo está haciendo bastantes veces. Son algunos goles así. Son algunos goles así. Me canso, la verdad. Y tiene que ver con la camiseta azul. Si no estoy mal, son como 5 goles así ya. Parecido. O sea, el pase, mal hecho, que queda corto. En este caso, es el menos talentoso de la plantilla ese de Badia Chile. Y se la pasa él en un sitio peligroso. Se la da a Garnacho, que anda en vena y metió el gol. Y de ahí se vino encima el United. Y lo ganó porque Dios es grande en el final. Fue un milagro eso, haber ganado ese partido. Me pareció el partido más liberado de Moisés Caicedo en el Chelsea. Lo veníamos pidiendo, que no juegue tan de 5, sino que vaya más para adelante. Pero creo que eso trajo un descontrol en todo el partido en general. El partido fue divertidísimo, pero lo hemos discutido con el señor Galvez mucho tiempo. Divertido para mí no significa bien jugado. Para mí al contrario. Fue un partido muy mal jugado por los dos. En las mitades de las canchas, en la zona de Moisés Caicedo. Hay 7 goles y se vuelve interesante. Divertidísimo, divertidísimo. La gente estaba de pie hasta el último minuto. Como el Macaray en Bauras era más o menos así. Más o menos. Las mitades de la cancha, en la zona de Moisés Caicedo, iba Bruno Fernández, iba Garnacho, Casemiro tampoco contenía, Maino tampoco. Entonces fue un escenario complicado para Moisés. Y el problema es que Moisés Caicedo debe tener un poquito más de templanza. Porque esos errores hay. Pero él no se pudo zafar. ¿Verdad? Y el técnico lo tuvo que sacar para buscar variante. Recuperarlo, ¿no? Sí, sí, puso, ¿cómo se llama ese apellido pronunciable? Madueque. No, Madueque, que fue solución, pero yo no sé por qué suplente. Chuguemeca se llama. Chuguemeca. Ese es el jugador que estaba antes de que él lo suplante. Bueno, lo suplantó. Y ayer me preguntaba, con los que estaban viendo el partido conmigo, ¿cuántas veces tú lo has visto en el banco a Moisés? Ni una. Porque él prácticamente juega todo. Y cuénteme algo. ¿Lo sigue aguantando Pochettino? Es que no hay otro. Es Chuguemeca. Es que Chuguemeca no es más que Caicedo. Porque el otro que está ahí que ficharon es Romeo Labia, que ha jugado dos partidos que no en la temporada y ya se volvió a lesionar. Entonces no tiene competencia, literalmente. Pero no nos deja satisfechos todavía. No, es que... Sobre todo el de ayer, ¿no? Esa clase de errores, él en su mente debería olvidarse de hacer esos pases peligrosos. Es un fútbol muy rápido, que no perdona a nadie. Por ejemplo, el United está mal. Pero ese Garnacho ha aprovechado muy bien su ocasión. Garnacho es figura del equipo. Lo tiene guardado a Rashford. Imagínese. O sea, nada más y nada menos. Que antes era la figura. Él era la figura. Para mí sigue siendo figura. Para mí. Pero está Garnacho. ¿Cómo lo saca? Y Anthony, que el otro día hizo un gol clave en Copa. Y que ha fracasado. Ayer metió un pase. Tres de dos. Pero de esos que hacen afición. El brasileño, ¿no? El brasileño que para mí ha fracasado. Pero él está tratando de salir. ¿Por cuánto se pagó por él? Tremendo fracaso. Anthony venía bien. No eran mellizos, algo así. No, no es ese. Eso eran Rafael y Fabio. Eran unos laterales brasileños que jugaban contra Ño Valencia. Pero el partido como tal, espectacular. Yo pude ver recién el segundo tiempo. Pero, o sea, vi el resumen del primero, lo que pasó en el segundo, espectacular. O sea, solo la Premier creo te da esa expectativa de que estás en el minuto 89-90 y dices, algo va a pasar. Algo va a pasar. Algo puede pasar. Previo a los goles de Palmer, del final. Para mí estaba el Chelsea demasiado pasivo. No la metía al área. Esos minutos de locura que entran los goles de Palmer. El problema es que tiene a Nico Jackson arriba, que es como Yorker Frasco. La única forma de buscarla es al espacio y no define bien. Porque digo que si le tira centros no se va a imponer nunca. Entonces, por eso es que tiene que ver cómo entra con pelota y todo el Chelsea. Y Madueque es el hombre del empate. Madueque debe jugar más. Es abrelata. Vemos las contradicciones. Este es partido mal jugado, 4-3, pero un 0-0 el lunes, Inbabura, dirá... Buen partido. No va a ser 0-0. No anticipes. No anticipes lo que voy a decir. Dígame algo, hincapié. Vamos a hablar de algo positivo, ¿no? Ya está. ¿Ya está qué? Se viene un, por lo menos, bicampeonato. Puede ganar las tres. La Europa League es más difícil. Dicen que hay dos ecuatorianos que han ganado aquello. Tres títulos. Uno es Antonio Valencia, que ganó el Community Shield en 16, Europa League y la Copa de la Liga. Y hay otro, pues. Antony Valencia. Ah, ¿en el año pasado? En el 23, sí. Liga de Bélgica, Copa de Bélgica y Supercopa de Bélgica. Pero en el caso que la gana hincapié será superior porque son torneos más importantes. Porque ahí hay dos Supercopas. Pero quería hacer referencia que, de todas maneras, dos ecuatorianos han estado en ese podio. Por ejemplo, si Antony Valencia hubiera ganado la Champions y la Liga, sería superior, pero no las ganó. Ganó es la Europa League, ¿no? Sí, el mismo año. La Europa League con Mourinho. Con Mourinho, ¿no? Y en Champions quedó finalista, pero perdió con Barça, ¿no? Perdió con Barcelona en Wembley. Tres, uno. Wembley. Pero bueno, mire. O sea, hincapié lo que puede ganar es tres títulos de un año. La Bundesliga creo que ya está en el bolsillo. La Copa de Alemania debería. Llegó va a la final, ¿no? Contra el Kaiser Launters. Y en Europa League está en cuartos. O sea, todavía queda camino. No es que está en la final ni en semifinal. Va con el West Ham. Está en cuartos. Y actual campeón de la conferencia. Claro, va con el West Ham. O sea, que es un equipo de la Premier. ¿Qué carrera? ¿Cómo íbamos a esperar? Meteórica, carrera de hincapié de Argentina, saltar Alemania y llegar a estas instancias. Le ha tocado un equipo que ya es historia. Todavía no ha ganado, pero ya se está metiendo en la historia. Porque realmente están poniendo un récord. Son 40 partidos sin perder. Eso es algo. Es una animalada. Es una animalada en ese ambiente. Tres torneos diferentes. En tres torneos. Y está el Valle de Muni. Se ha metido. Y al Valle le ha ganado y lo ha empatado. O sea, todo es formidable. O sea, cuando pasen 50, 100 años, todo el mundo en Alemania se va a acordar. El Leverkusen del año 2023-2024. Claro. Y estaba el ecuatoriano. Y con un técnico también que ahora es... Joven. Joven. Casi novato. O sea, todo se ha juntado. Y realmente solo ver, por ejemplo, en la selección alemana. Están Andrik, Tach. Que hace poco nadie los llamaba. O sea, la temporada ha lanzado... Ah, y me olvidé. Wirtz. Wirtz. Wirtz es el futuro. Ya está siendo una especie de... El técnico de Alemania. Está siendo una especie de columna vertebral con el Leverkusen. Hay una gran noticia además para el Leverkusen que es el regreso de Boniface. Que era su 9. Africano, nigeriano. Muy, muy bueno. Que se lesionó y por eso tuvo que entrar Schick. Que lo hizo bien. Pero Boniface... Y Schick estaba lesionado también. Pero Boniface me parece un 9 para quedarse en la élite mucho tiempo. Y cuando se lesionó Schick lo trajeron a Borja Iglesias. Al español. Y súmenle que ha habido varios partidos de Leverkusen que va perdiendo o empatando el 85, 89 y siempre lo vira. Y lo vira, ¿no? O sea, tiene eso de que lo gana de remontar. Y les cuento algo. En Alemania lo tienen como equipo cobarde. Un equipo que... Al Leverkusen, un equipo... Ah, no sabía esa historia. Perdón, a Maricón le dicen. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ha tenido... ¿Y cómo se dice Maricón en Alemania? ...grandes temporadas. Grandes temporadas. Que usted está al tanto de eso. ¿Cómo es? Grandes temporadas en donde se ha churreteado en las últimas fechas. No, ha estado... Ha estado, pero muy fuerte. Es que es conocido. ¿Ya? Es conocido como eterno segundo. Y ahora está demostrando que la tiene mejor que cualquiera. O sea, las arrastra. Bien explicado todo. Eso que acaba de hablar Andrés en otros años hubiera perdido. Hubiera perdido. Hubiera perdido. Fuerte. Es viernes ya la despedida. Oiga, Carlos. Cuéntenos en detalle. Puedo decir algo más. Pero antes que le pregunte a Carlos. Claro, claro. Esto, yo pienso, viéndolo hincapié, viendo lo que está haciendo. Esto es lo que hay de ver jugadores como Plata, ¿no? O sea, Plata, mientras Plata está en Catar, que es una liga menor, que debe estar contento porque hace sus golcitos de vez en cuando. Pero esa es la verdadera gloria. O sea, futbolísticamente hablando. Llegar a un equipo de una gran liga como es la liga alemana, estar en participación europea, ser titular, estar haciendo historia, porque hincapié está haciendo historia con este equipo. No quiere él. Esto es lo que deben ver estos jugadores. Porque él no hace conciencia. Mire que es tan honrado el empresario, al hablar, no sé el resto, que él mismo dijo, a ver, chico, Plata, yo te voy a manejar, pero depende de ti, cómo te portes. Y la primera, la grande. Bueno, es verdad. Es que la selección era la vitrina, pues si lo llamaron, lo recuperaron, porque debe haber habido alguna gestión de ese empresario para efectos de poderlo recuperar, para llevarlo al mercado europeo, pero hizo la regop. Por eso, son compañeros de selección, mientras uno está superándose cada vez más, porque son, aparte, andan siempre compañeros de cuarto. Cada uno, Plata y hincapié, justamente los dos. Y mientras hincapié, aparte de lo que ya dije, lo que está por ganar, se lo vincula con Liverpool, Milan, Roma, y el otro está en Catarbo. O sea, debe de alguna manera darse cuenta de eso. Es que la gente cree que el destino tiene que ver por la estrella y tuvo su chance, por la luna, y tuvo su chance, por la luna llena. No, no, no. El destino lo haces tú. El Valladolid. Y él no quiere, él no quiere, entonces, no le va a caer del cielo nada. Ya le ha caído bastante en relación, porque la vida ha sido muy afortunada con este joven. ¿Verdad? Muchos quisieran tener, pero no lo ha aprovechado. Lamentablemente, yo creo que debería cerrarse las puertas de la selección urgente para no dar un mal ejemplo a todos los demás. Le quería preguntar los detalles de Rodrigo Melo y Lucas Manchinero. ¿Qué les pasó? Que se volvieron locos en la rueda de prensa. Le preguntaban ¿cómo ven el partido de Barcelona? Explotaron en contra de la situación que está pasando en Cuenca. qué pasó ahí. Melo dijo que le ha tocado pasar muchos momentos difíciles en el fútbol, pero que ninguno se compara a este. Manchinero dijo que están peor que en el 2020. Se dio una frase ahí, media. Es un puterío. Dijo que es insostenible. Es un qué puterío. ¿Cómo explicas tú? Eso dijo. A la interna es un putería. A ver, de lo que yo sé, esto de la situación insostenible es porque no solo que les deben a los jugadores, que hay los problemas que ya los conversamos aquí. Más de tres meses. Solo cobró 15 días de enero. Grupo dirigencial, grupo inversor, no hay acuerdos. Pero ¿por qué es puterío? No hay plata. Eso no lo sé porque eso ya es a la interna. Lo que sí sé es que los que deben hacerse cargo o dar la cara no aparecen. La frase de Mancinelli la complementaba diciendo es un puterío porque es como estar con dos papás y mamás que están por divorciarse. Entonces es un poco esta situación. Grupo inversor, directiva, que no hay caos. Pasanos fotos en redes de dónde está entrenando el Cuenca, de cómo son los baños. Que se refirió Melo a, dice, como que los baños saben de dónde estamos yendo. Y sí. Es algo de equipo de cuarta categoría. ¿Les quitaron el complejo donde estaban entrenando hace poco? No patamar que se lo quitaron hace rato, sino el otro complejo. No pagan hace dos meses. Ya se los quitaron. Ya no entrenan ahí. Después se pusieron a conversar y los dejaron volver, pero bajo otras circunstancias. No, no, no. Al complejo. No, pero no al mismo. Sí, sí. Después volvieron el día siguiente. Han vuelto al mismo. Parece que han hecho una concesión. Pero igual no han pagado. Pero la pregunta es lo siguiente. La siguiente. ¿Estos jugadores vienen con el Cuenca? Vienen todos. Dijeron que están comprometidos con el club. ¿Qué les queda? ¿Saben que jugar de todas maneras contra Barcelona es una vitrina importante? Menlo es un buen jugador. Sí, Mancinelli también. García viene y se despide. Mancinelli está cargado de años. ¿Pero es un buen jugador? Sí. O sea, a ver, si usted me pregunta a mí para el próximo año... Como muestrario... ¿Próximo año qué? Para el próximo año yo de un equipo claro, de un equipo de mitad de tabla me lo traigo. Ya, ya. El problema es cómo... El otro no. No, el otro pisa más arriba. Melo lo llevo para un equipo que pelee cosas más importantes. Claro, claro. Por edad no más o menos. El problema no es que vengan sino cómo vienen porque decían hay jugadores que tienen que elegir entre comer o ir al gimnasio porque no les da la fuerza para ir al gimnasio porque no han comido. Cancinelli les presta plata. No puede ser. que no contestan el teléfono. O sea, el Cuenca va a jugar a la buena de Dios. Un equipo así que viene así es peligroso para mí. Es peligroso para el que lo enfrenta. Es un equipo con hambre, con fuerza y que no juega mal para mí. Con hambre. No, no, el otro día Pro también se pronuncie porque no digo ¿Qué puede decir la Liga? Porque Liga Pro tiene un control financiero que se supone que justamente que ojo yo no creo que Liga Pro haya hecho mal su revisión en este caso específico. El problema es que el Cuenca tiene los avales económicos pero no está llegando el flujo de dinero porque están peleados los directivos entonces con el grupo inversor. Entonces creo que igual Liga Pro tiene que intervenir y decir a ver tú me diste este aval ¿Dónde está la plata? O algo por el estilo porque no puede pasar esto. Complicado ¿no? Una situación que seguramente Cuenca viene así bajándosele la llanta pero hoy creo que sí es insostenible ya la situación y para mí ojo vienen a jugar porque es contra Barcelona porque si fuera un partido con todo el respeto del mundo Cuenca-Libertad no juegan Es probable No juegan Es probable Para mí es la vitrina y la lupa que los hace bueno vamos a jugar este partido Melo dijo que o sea que se vayan que se vayan todos ¿Cómo que se vayan todos? Que se vayan la dirigencia que se vayan que son un desastre ¿Y qué va a hacer él? Que se va también Dijo si quieren que me vaya yo Yo soy el primero en irme me parece bien Guau que es complicada está la cosa No hay relación ya Que se vayan que se vayan todos son un desastre o sea los puso los pintó como dice situación desesperada Y dijo si quieren que yo me vaya me voy yo también primerito pero que ellos se vayan también nos vamos todos ¿Cuál es el estadio deportivo Cuenca? ¿Cuál es el complejo deportivo Cuenca? Caray Reclamos institucionales Un club tan importante no tiene nada Un club tan importante admirado admirado Con hinchada Con gran hinchada Es una verdadera fiesta un partido de fútbol en Cuenca Igual con el Cuenca yo siempre he dicho que es el primer club que más necesita la oficialización de las sociedades anónimas en el fútbol porque hay interés para adquirir al club El problema es que en esto de directiva con grupo inversor no funciona esto necesita alguien venir compro el club el club es mío yo manejo los recursos y eso no está Asumo las deudas No está aprobado Asumo las deudas Sí, sí, también Pero no está aprobado eso oficialmente Por la asamblea No es que mañana se va No, no, evidentemente Pero bajo este sistema el club no parece que vaya a levantar Llevan muchos años así Mario, con su venia Mi sobrino Con mi venia A carajo Ayer se la pedí a Carlitos Calder Mi sobrino al esposo nos ha escrito algo Está cumpliendo 20 años el programa A ver Sí, 20 años Muchos ecuatorianos en el exterior apreciamos el programa Los Comentaristas por tantos años En su caso fue oyente acá y ahora que está en Texas La pasión que reflejan ustedes la verdad de nuestro arroz con menestra fútbol ecuatoriano nos da un sano entretenimiento Muchas gracias dice Alex ¿Cómo se llama Alex? Alex que es técnico allá él dirige juveniles durante algunos años Qué bueno Ya va por tres estados California Arizona y Texas dirigiendo juveniles Él estudió en la Academia del Barça Ah, qué bien Saludos entonces seguidores 20 años cumplimos Oye, le recomiendo Carlos Dígame He hecho un editorial en homenaje al Chivo Zuleta Qué bueno Y va a encontrar usted ahí algunos detalles anécdotas que yo las he tenido guardadas y que las hago públicos mañana en el editorial del Universo Qué chévere Un personaje histórico del deporte ecuatoriano No, el Chivo fue fantástico Además una persona agradable muy agradable para conversar para estar Fue una noticia triste de la semana ¿no? El tenis está de luto el tenis ecuatoriano y ahí expreso mis sentimientos en esa columna que está el día de mañana El Último Viaje del Chivo Muy bien Nos Sí, nos vamos Déjenme enviarle un saludo un saludo por favor para Luis Antonio Guerrero que es fiel oyente de este espacio ¿Y las entradas? Fiel oyente de este espacio Sí, ya voy con el tema de las entradas que tengo acá los ganadores Luis Antonio Guerrero entonces un abrazo gracias por por estar ahí del otro lado siempre pendiente de los comentaristas y y acá también tengo ya los ganadores de las cinco entradas que pueden venir a retirarlas en la tarde a partir de las tres de la tarde por favor se acercan acá a Radio Caravana Radio Diblu en la garita ponen su cédula y son los ganadores el señor Beto Mora Martín Santos Adrián Macías Omar Vicente Alcibar y Evelyn Laura Ramírez los cinco ganadores Garita, cédula nada más cédula y les entregan sus entradas la fila de saludos Andrés para Darío Andrade y también para Diego Ponguillo dice si en el MAC hay parqueo dice sí, sí, sí pero el que paga no, no, no gratuito anunció Barcelona sí, sí claro o sea que la condición es que sea gratuito para ir no sea así dice aquí por la puerta saludos yo soy socio una consulta en el MAC hay parqueo porque si no es así el tiempo que hay que pagar parqueo es bastante no, no es gratuito por la puerta de la calle Loja anunció Barcelona ah bueno sí, que vaya es verdad también la zona de los restaurantes déjenme saludar al doctor Manuel Mesías famoso cardiólogo guayaquileño dice me interesa ese editorial de Chivo Zuleta excelente día sí, mañana, mañana lo pueden leer en el diario del universo adiós nos vemos el día lunes no saluda a nadie usted no sí, pero hoy no bueno, Byron Samaniego que siempre nos escribe siempre, siempre escribe Darwin tengo un saludo especial a Luis Acevedo que es nuestro oyente que trabaja en el Madison hoy día está trabajando en el Yankee Stadium no te creo hay opening day después de que ha dado de tour y ganando mucho Yankees tanto en Houston contra Astros y D-Bucks ahora le toca abrir su primer partido local y seguramente estará repleto y todo eso claro y anda bien anda bien Yankees ha comenzado bien la temporada y me dice que después nos escuchará de tarde porque él él trabaja en el Madison nos escucha desde el Madison que buen trabajo que tiene sí un lindo trabajo la verdad bien, creo que está completa la agenda hemos completado la agenda del día de hoy desearles que tengan un buen fin de semana con nosotros Dios mediante siempre bendiciones el día lunes 8 en punto de la mañana solo hablamos de fútbol la vida y sus problemas para ver y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete